Música Publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, pues ya con la resaca, muchísima resaca del VIVE, nuestra querida Arantxa Cabello. ¿Cómo estás, doña Arantxa? Encantada de estar este lunes. Ya vine después del VIVE, ¿eh? Yo creo que ya lo comentamos la semana pasada. Pero seguimos con la resaca, bueno, una resaca muy positiva. Y te voy a hacer una pregunta, ¿le gustó el VIVE? La verdad es que sí. ¿Y por qué no le gustó la manifestación de allí? Bueno, el problema... Toma eso tú su tiempo. No, no, no tengo que tomarme mucho tiempo. El problema de la manifestación de ayer es algo que se ve mucho últimamente en política y sobre todo, bueno, tenemos aquí una representante, luego la presentará Don Jesús del PP. Pero lo cierto es que parece que van a hacer una cosa y luego hacen todo lo contrario. Entonces, se convoca la gente, pues para algo que es lícito, que es ir contra Pedro Sánchez, pues protestar por la amnistía. Pero es que luego no hacen nada de aquello que se espera que tiene que hacer un partido que realmente esté contra la amnistía, contra el totalitarismo que nos está implantando este presidente del gobierno y su gobierno. Y entonces, bueno, pues al final, después de bastante tiempo, no deja de ser una decepción porque yo sí tengo la sensación de que se dice una cosa y luego se hace otra. Y esa situación, para mí, que me duele mucho España, me parece que es una parte de ese teatro electoral que se hace y yo como no creo que tengamos que estar en eso y mi partido cree que no tenemos que estar en eso, a mí lo que me gustaría es que las cosas fueran auténticas, eficaces y con una defensa total y absoluta de nuestro Estado de Derecho y de nuestra querida España. Pues con nosotros también está nuestro querido informático de cabecera, el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por la invitación, como siempre. Don Gabriel, ¿qué opina usted de todo esto? Que se hagan manifestaciones. Nosotros siempre hemos estado a favor de todas las manifestaciones, de las de Vox, del PP, las de Ferraz, etc. Y nunca hemos faltado al respeto a nadie porque todo suma contra Sánchez, que es lo importante. Sí, en efecto. La idea es realmente mantener movilizado a las personas en todo lo que tiene a ver con la denuncia del clima absolutamente execrable con respecto a la corrupción de Pedro Sánchez y sus acólitos y su entorno, ¿verdad? Así que, bueno, ciertamente sí es importante mantener movilizada a la gente y ser coherentes también a la hora de mantener esa movilización y esas consignas, lo que se dice en las manifestaciones, que se diga también dentro del Congreso. Esto también es algo que exigimos a los representantes políticos, ¿verdad? Y con nosotros pues también se une la diputada autonómica del Partido Popular, Isabel Vega. Buenas noches, Doña Isabel, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, muy bien, de lunes. Bueno, de lunes y de resaca de ayer, ¿no? Por supuesto. ¿Estuvo usted de romería o de manifestación? Estuve donde había que estar, que era defendiendo el Estado de Derecho en la manifestación junto a casi 80.000 personas, donde todo suma, por supuesto. Pues vamos a leer la siguiente noticia, porque dice Aznaz lanza un torpedo monumental a Abascal y destapa como voz sabotea a Fijo. Al parecer, Faes lanza un durísimo alegato contra la formación verde y denuncia que se retroalimenta con Sánchez para sabotear la alternativa del Partido Popular. Señora Doña Isabel, ¿hay pinza? Sí, hay pinza. Muchas veces pinza. Lo hemos visto a veces en la Asamblea de Madrid. Cuando han hecho pinza con la izquierda para votar proyectos en contra, como fueron los presupuestos de la pasada legislatura, los últimos. E incluso hay pinza también en los ayuntamientos. En muchos municipios hacen pinza a la izquierda para que no gobierne o tenga más dificultades en gobernar el Partido Popular. Sin embargo, tienen pactos autonómicos y también en muchos municipios. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, porque yo creo que es verdad que Sánchez necesita un box fuerte para debilitar al PP y hay en sitios donde efectivamente hay pactos que se llegan a acuerdos y hay en muchos sitios que los pactos no están saliendo del todo bien como en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Señor Dalmau? Bueno, yo es que... Sí, 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 Arantxa, por favor. Bien, esto es lo que más me entristece de todo. Esto sí que... Y lo digo porque me apena muchísimo ver que el PP está en la oposición a Vox, pensando que los votantes de Vox van a votar al PP, que los quieren recuperar, que no teníamos que existir. Y es que no han entendido absolutamente nada. No habéis entendido nada, Isabel. Lo siento muchísimo. Y es que nosotros no estamos en el electoralismo. Es que nosotros lo que queremos es enfrentar esta situación tan grave que está viviendo nuestro país con un presidente de gobierno que está fuera completamente de las instituciones, de lo estético, de lo profundo, de lo que es el ejercicio del poder. Y dentro de cada una de nuestras características, porque somos dos partidos políticos diferentes, yo creo que teníamos que haber hecho una piña para enfrentar realmente a Pedro Sánchez. Y cada vez que le preguntaba al señor Fijo y hablaba de las elecciones, es que decía que, claro, que su objetivo era vencer a Vox, que desapareciera Vox, que Vox se fuera. Y yo creo que es que habéis perdido el norte, de verdad. No entendéis la situación tan grave que está viviendo España y tampoco tenéis el foco en lo realmente importante. Lo importante no somos nosotros. Vosotros no sois importantes. Nosotros tampoco somos importantes. Lo que es importante es nuestro país. Y cada vez que nosotros queremos hacer algo, resulta que tenemos una oposición y vosotros le lanzáis siempre un salvavidas al presidente del gobierno. No es una pinza. Lo que pasa es que el PP entiende que todavía los votantes de Vox son suyos. A lo mejor nunca lo fueron, pero desde luego que ahora considera que los votantes son vuestros. Y así no vamos a ir a ninguna parte. Es el momento tan grave que tendríamos que estar todos unidos. Y no luchando contra Vox y diciendo cosas que evidentemente no son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer una pinza con el Partido Socialista? Nosotros no nos hemos movido. En ningún momento hemos sido muy generosos con el Partido Popular. Y del PP lo único que recibimos son bofetadas. Y la realidad es que en Europa prácticamente el 90% de las ocasiones habéis sido en coalición. Lo ha dicho González Pons. Lo ha dicho el señor Mar Gallo. Lo dice la señora Dolores Montserrat. Todo lo que nos dice es que vosotros decís una cosa, hacéis otra. Y todo en contra de Vox. Y no es de Vox. Es en contra de los intereses de España. Muy rápido, porque tengo una persona en Skype. Sí, bueno. Yo con estas lecciones que nos dan Vox se ha pasado campañas y campañas llamándonos la derechita cobarde, etcétera, etcétera. Cuando creo que los dos estamos en lo mismo. En defender la Constitución, en defender los valores de España. Y estar en contra de la amnistía, por ejemplo, que va a venir al Congreso en un par de días. Pero de verdad, lo de Vox es para hacérselo mirar. Y que vayamos sin insultos, con una cosa sosegada, porque la derechita cobarde no es un invento del PP. La verdad. Nosotros no insultamos. Tenemos una defensa de lo que somos. Pero nosotros no vamos con el insulto. Oye, si vosotros os sentís muy ofendidos porque llamen la derechita cobarde, yo creo que en el entorno político que tengamos, a ver, tampoco me parece que sea para tanto. Pero bueno. Pues tenemos al otro lado de Sky al señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. ¿Qué opina usted de las palabras de Aznar, que ha lanzado directamente un torpedo monumental al señor Abascal? Y ha dicho que directamente están saboteando a Fijo. ¿Usted piensa que están saboteando a Fijo? Bueno, yo creo que cada uno va a lo suyo sin más. Lo que pasa es que esta circunstancia de que al final yo me genero mi chiringuito y en este chiringuito estoy muy bien porque tengo mis estructuras, yo soy presidente, yo soy secretario general, yo soy, digo, en todas las estructuras, las de voz y las del PP. Y entonces hay una ausencia de falta de miras en un sitio y en otro. Esa es la realidad. Y entonces a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Que por cada uno seguir mirándose a su ombligo y tratar de sacar réditos, los que sean pequeños o más grandes, al final lo que se perjudica es España. ¿Y por qué se perjudica España? Pues porque está muy claro. En las últimas elecciones generales no haber ido con esa separación que tenía, sobre todo en aquellos sitios en los que es absurdo que vayan separados. Esa acumulación de provincias pequeñas y medianas, que suman 30, si en esas provincias, no en Madrid, no en Barcelona, no en Valencia, en donde la ley Dona y permite una proporcionalidad muy grande y, por tanto, al final, digamos que da igual que vayan separados el PP y Vox, porque esa proporcionalidad que se permite va a permitir también, a su vez, y valga la redundancia, que exista una representación de escaños muy acorde con lo que se vota. En las provincias pequeñas y medianas, no. Ahí el voto es tirado a la basura. Te lavo a la basura porque si, por ejemplo, PP y Vox sumaran suficiente, no digo haciendo una alianza, que a lo mejor es imposible, pero a lo mejor metiéndose dentro de algún tipo de plataforma, ¿no? Como se hizo en Navarra, con Navarra Suma. Pues el resultado sería que esa plataforma, sumados los dos, y algunas fuerzas provinciales que pudiera haber, serían primeros. Y eso significa que, al ser primeros, le está sacando al PSOE siempre una ventaja muy importante, que es lo que te permite llegar a tener la mayoría absoluta. Con los resultados del 23 de julio, los votos que tuvieron el PP y Vox llegarían a sumar casi 190 escaños. Fíjese la diferencia. La diferencia es que el Partido Popular y Vox no llegaban a los 176. ¿Por qué? Pues porque son escaños que se pierden por todas partes. Son votos que se pierden, que se tiran directamente a la basura. La clave la tenemos, por ejemplo, en el Senado, en donde, como se produce un reagrupamiento del voto, porque la gente, como generalmente se sabe, yo conozco a muchos amigos y a gente de mi entorno y familia, que sabían que votar desgregadamente no iba a ningún sitio, y entonces concentras el voto. Resultado mayoría absoluta del PP. Yo esto no quiero decir, es que a mí me va a dar igual. Yo no habilito ni en Vox, ni en el PP, ni en ningún sitio. Yo soy periodista. Entonces, a mí todo esto me da igual. Lo que no me da igual es que España pierda. ¿Por qué? Pues porque por esas rencillas particulares, he hecho estúpidas, ¿no? De unos y con otros, al final quien gana es Sánchez y gana la izquierda. Y ya está. Y el que no quiera ver esto, pues que no lo vea. Pero se está engañando a sí mismo. Tanto los de Vox como los del PP. Entonces, tendrían que hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo, en Cataluña. Ahí tiene usted el caso de Cataluña. Es clarísimo. Ahora mismo, sumados los votos del PP y de Vox en Cataluña, se llega a una cifra que es 26 escaños, que es algo nunca visto en un sitio como Cataluña. Dice, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenga que integrarse Vox en el PP? O no, yo no estoy diciendo eso. Y creo que eso, y si lo dice Andar, pues se equivoca. Porque tampoco ese es el plan, ¿no? Se trata de eso. Vamos a hacer una cosa, pues se me ocurre, ¿no? Porque eso ya funciona en Navarra y funciona bien, que se llama Cataluña Suma, en donde con otras plataformas, que se pueden llamar Comediencia Cívica Catalana, no sé cuántos, hay muchas, ¿no? Los de la lengua, los otros, hay muchas. Hacen una agrupación, no se disuelve Vox, no se disuelve en PP, pero no tiramos votos a la basura. Porque lo que se está haciendo es tirar votos a la basura. Y entonces, esos 26 escaños, ahora no serían 26, serían probablemente 30 y pico. Estarías prácticamente, estarías por encima de Esquerra Republicana y cerca de Puigdemont. Entonces, como aquí cada uno está fijándose en su pequeño cheringuito que has montado, ¿no? Abascal, pues yo tengo aquí mi estructura, tengo mi secretaria, mi no sé cuántos, yo no quiero perder el cheringuito y andar lo mismo y feijón lo mismo y ellos no quieren perder sus cheringuitos, sus estructuras, que son las que le dan vida al fin y al cabo, coche oficial, que si para aquí, para acá, en fin. Entonces, esa escasez de miras es la que hace que el resultado sea tremendamente negativo para el país, por un lado y por otro. Y en el caso de Vox, pues evidentemente, porque, hombre, tú tendrías que ver que en algunos sitios, yo no digo, efectivamente, no digo que se integre en el PP, porque además Vox tiene un voto que no era voto PP, tiene un voto que nunca había votado al PP y es evidente que ese voto también es bueno a aprovecharlo. Pero sí puedes plantear iniciativas para que en determinados sitios no se pierdan los votos que se están perdiendo, porque al fin y al cabo, entre los votantes del PP y los votantes de Vox no hay tanta diferencia. Y si los de Vox se empeña, si Abascal se empeña en la mayor parte de sus discursos en ir contra Feijó y Feijó contra Abascal, pues estamos perdidos. Aquí lo que vamos a conseguir es que esté durante muchísimo tiempo más del que ya ha estado gobernando el señor Sánchez con todos sus palmeros y todos sus aplaudidores y con todas sus alianzas periféricas y estatales. Pues señor Vera, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Señor Dalmau, 30 segundos para esto. Muy rápido. Sí, yo quiero ser muy rápido. Es que esto viene de antes. Hemos visto como y hemos sido en contra y lo hemos censurado como casado directamente en el Parlamento iba contra Santiago Abascal y le llamaba absolutamente todo. Luego llegaron las elecciones del 23 de julio donde parecía que el Partido Popular y todo lo demás sobraba y las perdieron. Y ahora nos encontramos en unas elecciones europeas. El problema de todo esto, bueno, y también asumo lo que ha dicho Arantxa, que mucha parte del Partido Popular tiene un discurso que es que no lo entendemos porque está a favor de la Agenda 2030 y que está apoyando absolutamente políticas que van contra España y contra Europa como se van a votar ahora mismo en las próximas elecciones europeas porque hay que estar en contra de la Agenda 2030. Entonces, claro, no podemos entender eso como por parte del Partido Popular y ahora en este momento Vox también de cara a unas elecciones europeas. cuando tenemos estos antecedentes tan importantes, hay que ser mayores de edad. El problema es que tenemos un gobierno socialcomunista que quiere imponer una Agenda 2030 que va a acabar no solo con España sino con Europa y nuestro enemigo es esa agenda, es ese Partido Socialista, es ese socialcomunismo, es ese independentismo. Yo creo que aprendamos de los errores de Casado, de las elecciones del 23 de julio, aprendamos absolutamente de lo que ha pasado en este momento y por favor vayamos directamente a fondo contra la Agenda 2030 contra el socialcomunismo y contra el gobierno. Pues vamos directamente contra Pedro Sánchez. Atención, esta noticia que dice que el juez levanta el secreto de la causa de Begoña Gómez por la filtración del informe de la UCO. El juez instructor no prevé archivar por el momento la causa contra la esposa del presidente del gobierno. Tenemos a los... Bueno, tenemos no, tenemos con nosotros al señor Gabriel Araujo. Don Gabriel, ¿qué opina usted que el juez levante el secreto del sumario por la casa, por las filtraciones del informe de la UCO? Bueno, esto lo hemos sabido casi en directo gracias a ese vídeo que nuestro admirado abogado Aitor Guizazola transmitía a todos los seguidores que somos seguidores de su canal y efectivamente se ha levantado el secreto sumario lo cual puede traer realmente aclarar muchísimos puntos de los cuales estamos hablando en base a indicios pero ahora realmente sí que podemos comprobar cuáles son esas diligencias que se han llevado hasta ahora. Algunas sabemos directamente por parte de algunos de los testigos por ejemplo los testigos del director de Esdiario y del Confidencial que han sido citados este viernes pasado no, el anterior para corroborar esas investigaciones y vamos a poder acceder a esa parte de sumario tan importante que va a arrojar luz sobre este importantísimo caso ¿no? Pues vamos a seguir porque dice la siguiente noticia que las europeas y el caso Begoña Gómez pueden dar la puntilla a Sánchez es evidente que el líder socialista no quiere elecciones en estos momentos pero las próximas semanas pueden ser decisivas para vislumbrar si esta legislatura puede seguir adelante o no. Señora doña Isabel Vega ¿usted cree que para que Sánchez continúe no va a ser muy importante las europeas y que ha pasado que en la secuesta le daban 12 puntos al Partido Popular en marzo y ahora le están dando entre 5 y 7 puntos? Bueno yo espero que las europeas sí que sean la puntilla de Sánchez y que le lleve al final de una legislatura que está totalmente acabada porque nace de una serie de pactos de 7 votos que no cuentan unos presupuestos generales del Estado y al final no va a conseguir sacar ningún 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 proyecto ni nada así entonces lo que espero es que el PP saque el mayor resultado posible y que en definitiva sea el hundimiento de Pedro Sánchez que nos llevará a ver qué es lo que pasa ¿Cuánto tiempo le da usted a Pedro Sánchez en Moncloa? Me gustaría pensar que podríamos tener unas elecciones en otoño pero no sé qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez porque está agarrado ya al sillón y entiendo que no se va a desagarrar de él Bueno yo creo que Pedro Sánchez va a ver lo que pase en las elecciones europeas y para para mí creo que no habría más ilusión mayor ilusión que el señor Pedro Sánchez saliera del poder porque es un cáncer para España para la democracia para el Estado de Derecho para la igualdad de los españoles para todo eso lo que pasa es que vamos a ir a votar el día 9 de junio y vamos a votar en Europa en Europa se deciden un montón de cosas que afectan a los españoles como por ejemplo las políticas de la Agenda 2030 del Pacto Verde la Ley de Reconstrucción de la Naturaleza todas esas políticas que están arruinando a nuestros agricultores a nuestros ganaderos nuestro tejido productivo nos están arruinando y es que el problema Isabel el problema es que el PP ha votado con el PSOE y con el señor Pedro Sánchez en Europa esas políticas entonces claro yo por una parte pues claro que deseo que Pedro Sánchez se vaya pero es que no solamente es eso es que hay que acabar con esas políticas que van en contra de los españoles y tenemos que recuperar nuestra posibilidad de decirle que no a esas políticas con una opción patriótica y yo dudo mucho y lo digo con muchísima tristeza que el PP esté en eso y a mí sí que me gustaría aclararlo y yo creo que por las cosas que van diciendo los candidatos que van a Europa del Partido Popular yo creo que no va en ese sentido sino que van a seguir apoyando a la señora von der Leyen para que sigan machacando a los españoles y a los países que están intentando sobrevivir a todo este tipo de políticas que son la ruina y una dictadura absoluta para la población pues como el Partido Popular siempre siempre con los candidatos y los futuros de los diputados va a defender los intereses de los españoles sea aquí en los municipios en las asambleas en todos los gobiernos incluido en Europa la agenda 2030 no defiende a España me gustaría comentar solamente que hay dos momentos realmente remarcables del discurso de Alberto Núñez Feijó en esta legislatura una cuando en el momento de la investidura dijo que era un fraude electoral la investidura precisamente por haber bueno consolidado el señor Sánchez una cantidad de políticas que realmente no confesó durante la campaña electoral y la de ayer pidiendo elecciones este es otro momento remarcable son un poco los dos puntos que remarcaría lo demás es un poco borroso pero ayer sí que reclamaba elecciones y bueno es algo que Sánchez podrá hacer a partir del miércoles hasta el miércoles no puede convocar nuevas elecciones porque no puede pasar un año de la siguiente convocatoria para partir del miércoles sí por tanto me parece una buena fecha a partir del miércoles redoblar los esfuerzos para que convoque elecciones Sánchez porque realmente esta legislatura está abocada al fracaso más absoluto pues vamos a continuar amigos porque atención que la Guardia Civil localiza el número de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Coldo y rastrea si hay mensajes entre ellos atención que esto es muy importante porque ya hablamos en su momento que la Guardia Civil tenía un software en el móvil del líder de la trama Coldo el señor Aldama y ahí podía tener la UCO muchísima información ya de Begoña Gómez y el líder de esta trama corrupta y por eso el juez peinado podía haber dicho a la UCO que investigara a Begoña Gómez por toda la información que ya tenía avanzada señor Aldamao bueno tres cosas fundamentales primero en este momento esta misma tarde o esta misma mañana ya sabemos que Begoña Gómez ha sido citada y aparece ya dentro del auto de su señoría como investigada con su procuradora FMG lo dejo ahí como investigada segundo importantísimo no me está gustando que en este momento el juez se vea en esta posibilidad de dictar este auto porque creo que todavía queda mucha vía de investigación yo creo que está siendo atacado directamente desde la fiscalía está siendo atacado directamente desde el ministerio interior y así me lo han trasladado y está siendo atacado también indirectamente ya no directamente puesto que él ha pedido ese auxilio usted hablando de levantar el secreto claro claro se ha visto obligado porque la fiscalía ojo quien ha filtrado al país de hecho manos limpias ha dicho que el fiscal tiene que retirarse del caso o bien esa filtración de la fiscalía o del ministerio interior claro no cabe otra o es la fiscalía o es el ministerio interior la cuestión es que ha habido esa filtración que ha provocado este auto y esto es tremendamente malo esto es un error por parte que se ha cometido en esta instrucción porque evidentemente siempre se filtra mucho sumario lo hemos vivido con los seres lo hemos vivido en el caso nos lo hemos vivido en muchísimas cuestiones en el Faisán lo hemos vivido en muchas cuestiones del 11M en fin la lista es interminable pero en este momento es que ha saltado a los medios de comunicación al país directamente y le ha obligado a prácticamente a emitir un auto a su señoría al juez peinado y en este momento no me gusta nada porque mucho me temo que no se está llevando el debido tiempo o el timing suficiente como para poder seguir investigando tranquilamente toda esta caterva de teléfonos que tenemos en los cuales aparece una red junto a la otra como son los teléfonos de Coldo directamente junto a los de Begoña posiblemente pero cuál es el problema que no demos con la prueba porque claro esta filtración lo que nos provoca en este momento y yo aquí en fin la noticia no habla de una filtración sino que la Guardia Civil es claro sabe usted que los teléfonos del caso Coldo se han descargado los datos y han detectado que el cabecilla de la trama corrupta del caso Coldo está el teléfono de Begoña Gómez pero esto sería una línea de investigación claro que ahí podrían se va a tardar porque se va a tardar por unos meses pero que hay whatsapp hay fotos hay archivos etcétera que podría aclarar muchas cosas la relación del jefe de la trama Coldo con la mujer del presidente de gobierno y no nos cabía la menor duda porque desde aquí hemos hablado constantemente llevamos yo creo que todos los que estamos aquí hablando de esta trama de esta tremenda trama pero el problema es que esto no tenía que haber saltado desde el juzgado de instrucción del señor Peinado tenía que haber instruido y haber tenido el tiempo suficiente que es lo que le están acortando repito aquí hay una cuestión para mí de forma tremenda ¿por qué se filtra esto al país? ¿por qué? ¿quién es el interesado? directamente Begoña y el señor presidente del gobierno y toda su trama esto es evidente pero ¿cómo en un estado en pleno siglo XXI puede pasar estas cuestiones cuando hay en medio una investigación por parte de un juzgado? y en medio de todo esto está lo que en este momento nuestro tribunal superior de nuestro juzgado de instrucción que es la audiencia provincial puede dictaminar que puede sobreseer directamente no sobreseer pero bueno anular directamente porque no ve indicios de delito entonces claro estamos acortando esos tiempos de investigación y esto es un problema muy serio señor Araujo el juez ha denunciado directamente que la fiscalía le está presionando con numerosas visitas o sea que la propia fiscalía le está boicoteando la instrucción sí exactamente las reiteradas visitas de hecho en ese auto el juez Peinado ordena a la letrada de la administración de justicia que avise cuántas son esas visitas de la fiscalía eso realmente es muy grave porque es una interdicción digamos del normal funcionamiento de un juzgado no puede estar queriendo adelantarse sabiendo antes incluso de dictar una resolución pues por donde van los tiros a nivel de instrucción realmente es muy escandaloso este tema luego la otra cuestión que quería comentar es bueno apoyando las palabras de nuestro admirado Fernando Martín Adamau que el tema del móvil precisamente nosotros explicamos por qué en su momento nadie accedía al volcado de esos datos nosotros advertimos que hasta que no sea pedido por alguna de las partes el juez no podía ordenar efectivamente a la unidad central de ciberfrecuencia el volcado de esos datos y eso finalmente se ha llevado a cabo así que bueno podemos don Jesús inferir que realmente nos escuchan aquí en distrito de TV por lo menos las partes implicadas en esta cuestión y recordar ya que usted como perito informático que es digamos que se podría en esos datos del móvil del cabecilla de la trama Coldo se podría sacar información directamente que pusiera en muy graves aprietos a la mujer del presidente de gobierno sí porque realmente en los móviles sabemos está toda nuestra vida digital allí cualquier perito con las herramientas forenses que tenemos puede no solamente sacar qué lista de contactos qué contactos hay en esa agenda sino también incluso la geolocalización los lugares en los que se ha estado se puede acceder a la agenda se puede acceder a todas las conversaciones en fin se puede acceder íntegro porque el volcado repetimos es la clonación íntegra íntegra del dispositivo del momento que tenemos todos esos datos toda esa vida digital de la persona podemos acceder enteramente a absolutamente todos sus movimientos ¿verdad? y como el señor Dalmau hablaba del caso no recordar que Iñaki Urdangarín fue condenado por los mismos hechos de los que está siendo acusada presuntamente Begoña Gómez pues vamos a seguir porque el abogado de Begoña Gómez pide al juez aplazar las certificales del 6 de junio al concedirle con un juicio señora señora Arantxa Cabello si Begoña Gómez como dice Sánchez no está imputada ¿por qué tiene su abogado ya en el procedimiento y pide que no se las certificales no se hagan tal día si supuestamente su defendida ni la afecta ni nada por el estilo porque Begoña Gómez está investigada está dentro de un procedimiento judicial y está investigada que antes era imputada ahora lo diferenciaron hace unos años lo diferenciaron para que cuando se estaba investigando no fueran imputados bueno pues aquello de la palabra entonces hasta que no son procesados no se consideran imputados pero es una cuestión terminológica forma parte de un procedimiento pero es que es que es tan obsceno o sea lo que está pasando con la señora Begoña Gómez y lo que se está haciendo por parte de las instituciones del Estado para proteger a esta señora desde el lío con mi ley donde quiere identificar al señor Pedro Sánchez a Begoña Gómez como una institución de España como si como si ella fuera la democracia como si él fuera la democracia es todo terrible lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a que la fiscalía haga de abogada abogada defensora o de abogado defensor de la señora Begoña Gómez nos estamos acostumbrando que cualquier institución que está bajo el mandato de este gobierno trabaje por y para defender a la señora Begoña Gómez cuando en cualquier país democrático al uso de los occidentales esto hubiera sido uno uno de estos casos solamente una de las cartas de recomendación en un procedimiento de contratación hubiera sido una causa para el cese inmediato o la emisión inmediata de un presidente de gobierno y tenemos a una señora haciendo negocios por doquier que lleva años siendo conseguidora haciendo tráfico de influencias escribiendo cartas de recomendación vuelvo a repetir en procedimientos de contratación en licitaciones públicas que yo he sido presidenta de mesa de contratación y he sido órgano de contratación y la verdad es que esto es de un escándalo que asusta y lo que más me duele de todo es que las terminales mediáticas que manejan que manejan perfectamente regadas del dinero público nuestro dinero nuestro dinero público lo que están haciendo es intentar crear un relato para hacer creer al resto de ciudadanos que lo que hacía la señora Begoña Gómez era muy normal pues no señores no estaba haciendo cosas normales lo que está haciendo y lo que está haciendo este gobierno encubriendo desde el consejo de ministros encabezado por el señor Pedro Sánchez en España es algo espantoso para una democracia porque además estamos en un movimiento muy peligroso porque como tiene que esculpar a su querida señora pues ahora no se puede permitir el lujo de perder el poder y necesita controlar todas esas estructuras del estado para conseguir bueno para permanecer y que no acaben todos entre rejas que en mi opinión sería donde tendrían que estar pues vamos a seguir con la siguiente noticia dice jaque a Begoña Gómez dice el juez ya investiga las citas de la mujer de Sánchez en Globalia señora de la Vega es increíble que en un rescate bueno en un rescate la mujer del presidente se esté reuniendo con una del CEO de las empresas rescatadas que luego señor Sánchez en ese consejo de ministros pues no se vaya como marca la ley ahora hemos visto que el español muy cercano lógicamente a las tesis de señor Sánchez dice que la OCO no ve influencia bueno son interpretaciones ahora mismo la OCO está en en un informe muy preliminar pero ya vemos que como el país hizo el ridículo ahora va el español a hacerlo también pero en definitiva ¿usted cree que Begoña Gómez no tendría que haber actuado de la forma que ha actuado y no se tenía que haber reunido con el CEO de Globalia en medio de un rescate de más de 600 millones de euros? hombre aquí hay dos cosas ¿no? aquí hay que o sea el presidente del gobierno que no ha dado ninguna explicación sobre este tema y a mí me parece bastante grave y luego está Bego Fundraiser aquí con las piezas del puzzle cada vez vamos consiguiendo piezas que en un momento encajarán todas y veremos hasta dónde llegan porque lo que está claro es que Begoña Gómez tuvo encuentros con empresarios de Globalia tanto aquí como en otros puntos de Latinoamérica o según parece para que luego el Consejo de Ministros que preside su marido le diera un rescate millonario también está lo de las cartas de recomendación etcétera entonces parece ser que el juez peinado va cada vez haciendo que todas estas piezas de ese puzzle que veremos cómo es el puzzle si finalmente en el puzzle pone trama PSOE vayan encajando y vayan haciendo ¿es el caso Pedro Sánchez más que Begoña Gómez? es el caso Pedro Sánchez porque él ha puesto a su mujer en el centro y en el foco después de la carta esa lacrimosa que le ha puesto como adalí de la democracia y con el centro de todo esto entonces por tanto sí claro es el caso Pedro Sánchez pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice caso Ejeno Marrasca no abrió investigación por usar la base de datos clandestina de la Guardia Civil tenemos al otro lado de Sky María Montero buenas noches doña María ¿cómo está usted? buenas noches ¿cómo estáis? saludos desde Canarias pues qué suerte están en Canarias ¿qué tiempo hace allí? pues un tiempo primaveral casi veraniego prácticamente ya las playas empiezan a estar llenas señora Montero ¿qué nos puede contar de esta noticia que sacan ustedes del caso Ejeno? pues mira hoy en el cierre digital en la portada y ahora hablamos de esta última noticia también que yo creo que también estáis interesados en contarla sobre la anuncia al hermano de Pedro Sánchez pero vamos primero con el caso Ejeno esto consiste en una base presuntamente irregular que aprobó la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en plena pandemia a través de sucesivas denuncias que llevamos revelando prácticamente un año la gente española de protección de datos ha abierto una investigación en ese sentido y arrancamos con otra información súper importante y es que ante esta bueno digamos una base que no sería legal o no oficial vamos a decir que se llama Ejeno y que se hizo a espaldas ministro del interior como hemos sabido en el cierre digital el ministro no ha abierto ninguna investigación interna que sepamos hasta la fecha pero es más la policía autonómica de Canarias siendo presidente Ángel Víctor Torres que está también denunciado ante la agencia española de protección de datos por este extremo pues accedía también hasta base de datos con simples llamadas telefónicas a través del 112 de Canarias al coste de la Guardia Civil de las Palmas hacía la información también personalísima que luego era otra vez transmitida vía telefónica a agentes de la policía autonómica ¿qué dice el ministerio del interior sobre esto? que hoy le hemos contado en el cierre digital pues que no existe tal convenio entre el ministerio del interior y la policía autonómica de Canarias o el gobierno de Canarias para acceder a datos personalísimos con lo cual esto deja pues en bastante mal lugar a ambas instituciones si esto a medida que avance la investigación de la agencia española de protección de datos se empieza a revivicar a qué tipo de información accedía la policía autonómica de Canarias que en este momento también está bajo el objetivo pero es que además también ha sido denunciado el delegado del gobierno de Canarias José Mopestano y la subdelegada del gobierno de Las Palmas aparte de otras agencias de la administración del estado de Lanzarote y Fuerteventura o sea que yo creo que tenemos caso ajeno para rato pero además un dato también muy importante que sacábamos de la luz y es que esta base de datos personales de los ciudadanos en la base no oficial como estoy explicando no solamente afectaba a ciudadanos canarios o españoles sino también a ciudadanos de la Unión Europea y ciudadanos extracomunitarios incluso autoridades que pudieran haber estado de visita a las Islas Canarias y además atención otro dato muy importante y es que también esta base ajeno llegó hasta recoger información atención de las fuerzas armadas militares que partían a misiones extranjeras en el extranjero misiones internacionales que partían de Gran Canaria en este caso a misiones fuera de España tanto a su salida como a su regreso también esta base no oficial tenía conocimiento acceso o bueno pues información también privilegiada a las fuerzas armadas vamos a seguirle porque le voy a preguntar varios temas primero de todos dice que qué significa que el juez pida el DNI de Begoña Gómez qué significa que pida el DNI de Begoña Gómez dice el juez pues te voy a contestar a través de la asociación de manos limpias que es la que inició esta denuncia contra la mujer del presidente del gobierno porque le he consultado este mismo extremo y Miguel Bernal pues me ha dicho hace escasos minutos que está un poco sorprendido que no cree que sea nada irregular sino que realmente cree que el juez trata de citar oficialmente a Begoña Gómez que aunque todos sepamos que vive en la Moncloa pero quiere acceder realmente al DNI a la información exacta que aparezca como domicilio oficial de la mujer del presidente del gobierno para citarla formalmente en esta investigación ante el juzgado de instrucción número 41 pues más claro el agua o sea que va para adelante esto sí según manos limpias desde luego creen que este juez sigue siendo muy valiente y además por cierto a pesar de que hoy se ha abierto el secreto sumario del caso Begoña pero manos limpias sigue insistiendo en que esa investigación esa pieza separada que han abierto sobre la filtración precisamente el informe de la Guardia Civil que ha salido en medios de comunicación que se sigue investigando y fijaos que un juez español tenga que levantar un secreto sumario porque el informe de la UCO haya saltado a la prensa cuando era secreto de sumario y le voy a hacer una pregunta ha salido que el español una gran exclusiva dice que la UCO desliga a Begoña Gómez de Globalia dice el único elemento objetivo es que fue a dos eventos que opina usted de que un periódico haga esa interpretación porque no es el único ocho objetivo que fuera dos eventos sino que es que le patrocinaba directamente a Begoña todos sus chiringuitos Bueno aparte que no creo que en ningún medio de comunicación estemos legitimados para hablar en nombre del AUCO de la Guardia Civil que merece todo mi respeto y consideración y efectivamente como estabais apuntado en el programa estamos hablando de informes preliminares ni concluyentes ni concluidos aparte que corresponde a los jueces seguir las investigaciones los informes del AUCO por supuesto son súper importantes pero que se puede rescatar mucha más información y sinceramente como estabais diciendo que la mujer del presidente tenga ese tipo de relación con el CEO de Globalia en medio de un rescate multimillonario del cual ni siquiera se había informado a la Comisión Europea según denunció Manos Limpias pues yo creo que eso puede tener mucho más recorrido que un plan de simple eventos como dice el español Dice la siguiente noticia que Begoña Gómez pide que los altos cargos de Sánchez que contrataron a su socio declaren tras las europeas porque Begoña Gómez pide que los altos cargos que lógicamente fueron los que dieron ese contrato a Barrabés declare entre las europeas Pues yo sinceramente no sé si es una estrategia mediática eso ha ahogado para asbiar la atención porque hemos sabido que parece ser que los cuatro testigos estaban citados para el 6 de junio que en este caso pertenecen a redes esta entidad dependiente de un ministerio parece ser que tienen otra citación judicial previa y por tanto a lo mejor su abogado simplemente quiere llamar nuestra atención es normal que esto se pida no me parece nada excesivamente extraño si hay una citación previa pues está claro que si están tienen que comparecer según he podido pues preguntar ante la audiencia nacional bueno no sería demasiado extraño lo que pasa que me parece una llamada de atención más que otra cosa sinceramente porque comparecer va a tener que comparecer igualmente de hecho con o si la comparecen de estos cuatro testigos vamos a ver si realmente este caso le pasa factura a los socialistas en las elecciones europeas y ahora vamos a la bomba que usted ha publicado hoy denuncian a David Sánchez hermano del presidente del gobierno por malversación y fraude contra Hacienda otra otra denuncia contra ya tiene Sánchez ya tiene Begoña tiene media familia ya imputada el señor presidente del gobierno bueno sin dudas yo creo que es la noticia del día acabamos de lanzarla en esta última hora aquí en el cierre digital hemos accedido a la denuncia completa de manos limpias que ya la ha remitido ante el juzgado de instrucción que corresponde a Badajo que sería la autoridad judicial competente y en este caso efectivamente la denuncia es contra el hermano de Pedro Sánchez David Sánchez por presunta malversación y fraude continuado tanto Hacienda como la seguridad social además de sanciones fiscales pero no solamente ha cargado manos limpias contra el hermano del presidente sino contra el presidente de la diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y el asesor jurídico y de recursos humanos también de esta institución es decir existen tres denunciados los dos segundos por presuntos cooperadores necesarios y en este caso manos limpias pues ha aportado muchísima documentación están señalando además pidiendo que se tenga acceso a las cuentas de David Sánchez que se está operando en Portugal con ciertas entidades bancarias al registro también de las veces que ha ido a trabajar porque por lo visto no acudía mucho a su trabajo según manos limpias ha podido también comprobar por otra parte el acceso a qué entidad bancaria también percibe el suelo de la diputación de Badajoz y los registros de trabajo como estaba comentando y además verificar si ha hecho la declaración de la renta en los últimos ejercicios fiscales puesto que si vive en Portugal pues manos limpias quiere saber cómo ha hecho la tributación y se ha declarado el IRPF el patrimonio ante las autoridades españolas es una anuncia muy completa y están señalando que además el hermano del presidente Pedro Sánchez accedió a esta plaza no precisamente porque destacara por méritos académicos en relación a 11 candidatos que eran sino porque respondió muy bien según el tribunal o quien aceptara la institución a David Sánchez como el más idóneo por una serie de respuestas que dio en una entrevista pero es que además su plaza también consiste en ser director de la orquesta del conservatorio que tiene que ver con esta diputación pública y parece ser que había otros directores de orquesta que hacían su trabajo todo esto lo he ido relatando manos limpias con mucha mano izquierda vamos a decir y además también aporta la información de un informe de la UCO también al cual hemos accedido donde están preguntando directamente al instructor que vaya a ver este caso si existe algún tipo de relación entre esa retirada de residencia de David Sánchez a Portugal a Elbas en este caso y también esas empresas presuntamente vinculadas de Víctor de Alhama amigo de Begoña Gómez con ese desvío de comisiones del caso Colvo en relación a las contrataciones millonarias de mascarillas o sea que están realmente tratando de ver si existe relación entre esa mudanza del hermano del presidente del gobierno a Portugal esas empresas también de Víctor de Aldama instaladas en la misma localidad de Portugal en Elbas y bueno pues Manos Limpias está preguntando ¿es casualidad que todos coincidan en Elbas en un pueblo tan pequeñito de Portugal? Señora estamos aquí hablando esto apesta por todos los lados la verdad que es que lo que no entendemos es como este señor todavía no ha dimitido con toda la familia imputada denunciada por corrupción etcétera etcétera tenía usted que decirnos algo para finalizar ¿no? pues si algo mira los héroes del día realmente para mí la noticia del día sería y además voy a felicitar desde aquí a la comisaría de Madrid Zaragozuela de la Policía Nacional porque son verdaderos héroes en este caso además al equipo Algor que es un grupo operativo que atiende rápidamente a los ciudadanos y en este caso pues vamos a poner en valor que estos policías nacionales de esta comisaría han salvado la vida de una persona fijaos lo que está pasando en Madrid y creo que es importante que los ciudadanos lo sepan ahora se está dando una serie de delitos donde hay delincuentes que entran en las viviendas de las personas cuando están dentro de la vivienda y es el caso que nos ocupa en una vivienda en Madrid el delincuente que fue atrapado detenido por la Policía Nacional escala hasta un sexto piso nada más y nada menos cuando la víctima se encontraba dentro fue detenido este delincuente pues por tentativa de homicidio robo con violencia además agresión a una gente y una detención ilegal porque había mordazado y atado a la víctima y además iba preparado con machetes con cuerdas bueno impresionante y además por cierto portaba una camiseta con el escudo el emblema de la Policía Nacional cuando fue detenido que también hay que tener mucho ojo con este tipo de personajes que se pueden disfrazar de policías nacionales y que nos pueden engañar a los ciudadanos que a lo mejor de buena fe podemos abrir la puerta en este caso la rápida actuación de esta comisaría Madrid-Salguanzuela ha permitido detener a este delincuente salvar la vida a la víctima por cierto que ha vuelto a nacer y además poner de manifiesto que este tipo de delitos atención están en aumento en Madrid que esto también los ciudadanos tenemos que saber y sobre todo las gracias a la Policía Nacional que yo creo que son los héroes del día entre tantas noticias que contamos gracias siempre a la Policía Nacional pues gracias a la Policía Nacional y este pequeño homenaje señora Montero un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo muchísimas gracias felicidades muchísimas gracias y vamos a señor Araujo usted quería hacer unos matices a la intervención sí bueno me encanta que nuestra compañía María Montera va a hablar a la comisaría de Arganzuela que tenemos grandes amigos un saludo a Rafa y a todos los agentes que son realmente tienen una entrega ejemplar cada día y quería comentar con respecto al caso Ejeno la base de datos de policía este es un tema que no se está hablando y me encanta que María esté hace tanto tiempo investigando este caso porque no se está hablando de algo importantísimo y es que las bases de datos policiales tienen que estar sujetas también a la ley de protección de datos yo personalmente tengo que decirle don Jesús que he tenido que denunciar a la policía nacional por el uso fraudulento de muchas de esas bases de datos ante la agencia de protección de datos la agencia de protección de datos no actuó y tuve que interponer el correspondiente recurso y demanda en la audiencia nacional y gané esa demanda con tenencia administrativa contra policía nacional y contra la agencia de protección de datos cuál es la cuestión aquí que esos datos tienen esas bases de datos tienen que comunicarse y hay muchas bases de datos por ejemplo la más preocupante es SIDENPOL hay varias personas de interés policial pero SIDENPOL por ejemplo es una base de datos en la que todos los ciudadanos estamos ahí con nuestra ideología con las asesiones a las que pertenecemos los clubes el gimnasio al que vamos nuestras rutinas realmente es una base de datos totalmente ilegal en lo que tiene que ver porque es una base de datos prospectiva y esto las investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico y esta base de datos no están reguladas se están todos los días utilizando no con personas investigadas o con delincuentes sino con personas comunes que no tienen por qué estar en una base de datos así que me parece fundamental esta investigación de esta base de datos del caso Ejeno porque además también ahí es una base de datos clandestina porque no está comunicada a la agencia para la protección de datos y me parece muy importante incidir en este importante caso evidentemente vulnera directamente la ley de protección de datos la 3 del 2018 pero directamente es que lo que estamos es viendo otra red es que nos estamos mal acostumbrando con estas cuestiones porque Ejeno no es nada más que otra cloaca de la izquierda repito otra cloaca de la izquierda como lo ha sido Villarejo como lo ha sido Garzón como lo ha sido toda la cuestión que hemos conocido pero es que lo hemos conocido con Faisán directamente con Egiguren como colaboración banda armada también se filtró como se filtraba absolutamente todo y precisamente lo que estamos viendo es como estas cuestiones continúan dentro de nuestra sociedad como la izquierda utiliza repito esta red o este sistema Ejeno donde evidentemente cualquier español puede ser sujeto en este momento de investigación por persona que no está identificada y que además no está controlada directamente porque es lo que dice la ley de protección de datos y para mí me parece evidentemente que estamos volviendo otra vez al comisario Villarejo estamos volviendo a Garzón estamos volviendo a de dónde se debe sacar la información que no era otra cosa que las cloacas de la izquierda de la cual intentaban sacar información pues vamos a seguir con esta noticia que dice la mujer de Sánchez está dando clases de reputación empresarial atención en la Complutense mientras el juez investiga sus negocios señora de la Vega ¿qué opinas de usted? bueno pues es que Begoña nos va a quedar pues mucho por ver ¿no? esto es un poco típico socialista ¿no? tener el lío este que tiene con las empresas y demás y estar dando clases de moral pues como siempre es que yo creo que el PSOE tiene todas las características de una organización delictiva todas absolutamente todas desde tener una base de datos que tenía montada en Canarias porque ahí era un territorio amigo para controlar a los disidentes porque supongo que estaremos a lo mejor estamos aquí estamos en esa base de datos los que estamos aquí desde eso hasta el caso de Begoña pero es que tenemos que entender que esto no es una cuestión del presidente del gobierno y su mujer es la corrupción sistémica de un partido socialista y yo me pregunto ¿cómo puede ser con la situación que tenemos con este partido socialista que tiene todas esas características de una organización criminal se puede pactar los jueces o intentar pactar los jueces o ir a Europa y votar el 90% para la agenda 2030 o cómo se le puede estar lanzando continuamente salvavidas no se puede es que lo que necesita España es romper con todo esto y eso es lo que necesitamos nosotros del partido popular que nosotros solos los de Vox no podemos pero es que es imposible de verdad hacer nada con ellos esta gente está en otros registros que no son democráticos están en otra historia y es una y otra es que lo llevan haciendo de forma ostena esto han considerado que es su cortijo y que ellos pueden hacer lo que les da la gana no pagar hacienda irse y darle una plaza a uno hacer negocios con la mujer de Pedro Sánchez dar dinerito a las empresas o muchísimo dinero si son empresas amigas tener a una señora mujer del presidente del gobierno haciendo negociaciones que son totalmente ostenas e incorrectas pero claro este es el partido socialista y yo me niego a decir que solamente es Pedro Sánchez y su mujer es el partido socialista que de una vez por todas tiene que salir de las instituciones de este país pues vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Sánchez admite que pagó con dinero público la presentación de su libro tierra firme o sea está admitiendo un delito de malversación de fondos 3.000 euros si es que es poco si es que es poco señor Araujo ¿qué opina usted? bueno yo en este específico caso le tengo denunciado a Sánchez ante la Comisión Nacional Mercado la competencia porque el uso precisamente de dinero público por ejemplo para promocionar la presentación de su libro a través de los canales de la Moncloa excedía claramente las funciones como presidente del gobierno pero bueno desde noviembre creo que fue que el denunciado estamos en mayo todavía no tengo noticia ¿no? de esa denuncia me gustaría ya saber pero no sé qué tanto se está investigando cuando se ha aportado la denuncia cosas muy claras como el tweet de la Moncloa o la página abuela Moncloa en que se anunciaba este libro tierra firme así que bueno esperemos que se acelere todo este tema y evidentemente este uso ese mal uso es de desvío de fondos públicos para uso privado evidentemente tiene que llevarse ante la justicia ya se ha llevado pero tiene que ya empezar a tener sus resultados ¿no? El señor Dalmao ese señor está admitiendo un delito directamente o sea es que ya le da lo mismo que utiliza dinero público para cosas particulares en el cambio de legislación ¿qué delito estaría cometiendo? Malversación evidentemente ya veríamos propia o impropia si sería atenuada o agravada en fin es el 435 nuestro código penal pero yo es que no vamos a ver yo creo que en esta transformación del delito de malversación que lo hemos visto a raíz del hecho de la malversación que ocurrió en Cataluña para la comisión de un hecho delictivo como se propició que fue la la utilización de fondos públicos para convocar un referéndum pues evidentemente este señor ha hecho lo mismo repito lo mismo utilizar fondos públicos para una cuestión particular porque evidentemente ni ellos podían convocar un referéndum ni este señor podía utilizar estos fondos públicos repito la malversación en este momento es la autoinculpación directamente por parte de este señor pero a mí me parece algo por encima de todo esto me parece otro problema mucho mayor que es que encima que no se da ni cuenta de lo que está haciendo porque en el momento que está reconociendo estos hechos a mí me está dando la impresión que es que ya no sabe ni lo que hace que es que ha perdido el norte que es que ya está descentrado que es que está desnortado que es que ya no sabe absolutamente ni cómo defenderse es que considera que España es suya y que Begoña Gómez es España las instituciones y lo confunden todo porque han considerado que esto es su cortijo pues amigos ahora que llegan las comuniones llegan las bodas y uno se quiere ponerse un traje o quiere ponerse pues un vestido pues lógicamente tenemos a veces que no nos cabe etcétera tenemos la solución el pack express de Naturhaus te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pierdas y acude a tu centro más cercano Naturhaus y utiliza ya el pack express en 48 horas hasta 2 kilos amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa noticia que dice Jaque a Moncloa atención hay una denuncia penal al gobierno de Sánchez por fraude electoral y luego hablaremos de ese informe de Dios Soros que dice que ha intervenido en las elecciones europeas de muchos países europeos de una forma muy determinante para poder matizarlas todo esto después de publicidad Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Pulse Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen con el mundo al rojo con el mundo al rojo con el mundo al rojo